Alianza Petrolera enfrentará en la noche de hoy al líder de la Liga, el Deportivo Cali, en el Estadio de Palma Seca. Pienso que va a ser muy importante, van a ser partidos muy claves, muy especiales, donde tenemos que sacar la casa, donde sabemos que ya no tenemos que dar un margen de error y esperemos y confiemos en nuestras capacidades. Petrolera viajó la mañana del domingo con 18 jugadores a Cali a buscar su primera victoria del año 2021. Tres novedades tuvo Alianza en la nómina de convocados y podría tener dos en el once inicialista para enfrentar a los azucareros. A falta del compromiso del día de hoy, Alianza se ubica último en la tabla general de posiciones. Un oportuno, hacer unos muy buenos encuentros contra, digamos, en este momento los equipos referentes del país y esperemos poder sacar unos resultados muy positivos que nos saquen de este mal momento en el que estamos. Cali-Alianza, el partido entre el primero y líder solitario de la Liga, recibiendo a partir de las ocho de la noche al equipo de Barranca Bermeja último en la tabla.